Tenemos que ir directamente ya a la clase del día de hoy porque nos tiene que contar hoy un tema súper interesante, creo que, y no hemos tocado en otras clases, que es el concepto de la pensión de sobrevivencia. Esta pensión que ya sabemos que tenemos todos, ¿verdad? Que deberíamos tener todos, lógicamente, pero me gustaría que nos contara en qué consiste para empezar esta pensión. Sí, bueno, es uno de los tipos de pensiones que tenemos, uno de los cuatro tipos de pensiones que tenemos en nuestra legislación y es bastante interesante, a veces falta mucha información de parte de las personas para poder efectivamente acceder a este tipo de beneficios. Y en sí es un beneficio que se le otorga al grupo familiar. Obviamente hay un causante, un fallecido, ¿cierto?, del grupo familiar y los beneficiarios son la familia que queda y obviamente ahí se puede acceder a beneficios que están determinados legalmente. A través, obviamente, de una pensión, ¿ya? La idea es que el grupo familiar empieza a percibir una pensión de sobrevivencia del causante fallecido. Perfecto, profe. Entonces, podemos decir que esta pensión de sobrevivencia tiene como dos aspectos. Por un lado, podríamos explicar el afiliado activo, ¿verdad?, y de otra parte, el afiliado pensionado. Correcto, exactamente. Porque son distintas condiciones que se dan y en momentos distintos de la vida, obviamente, ¿ya? Es más natural que esperemos de que una persona que ya esté pensionada llegue a fallecer, ¿cierto?, de una muerte natural o una enfermedad y ahí el grupo familiar, el entorno familiar pueda acceder a este beneficio. Pero también sabemos que existen personas que fallecen de manera activa, ¿cierto?, cuando están en su momento activo de la vida y también pueden acceder a este beneficio. Y ahí hay una diferencia importante que vamos a ir desarrollando de acuerdo a cómo vamos haciendo la clase, ¿ya? Ya, perfecto, profe. Entonces, yo le tengo que preguntar directamente, ¿la causa del fallecimiento puede ser natural o solamente tiene, o puede ser también laboral? ¿En qué modalidad se da esto? ¿En qué circunstancias? Sí, esta es una buena pregunta porque habitualmente existe ahí de parte de las personas, obviamente del grupo familiar quien queda, ¿en qué momento poder acceder a este beneficio y dónde ir a poder hacer esta solicitud? Porque son dos cosas distintas, ¿cierto?, y son dos normas distintas que se pueden, que se desarrollan en base a la causal del fallecimiento del afiliado. Si es una muerte natural y accidental y no de causa laboral, el trámite de pensión obviamente se hace a través de la FP, de nuestro sistema de pensiones actual, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que hacer esa diferencia. La causa del fallecimiento no debe ser de tipo laboral porque ahí entra a regir otra normativa que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia. De hecho, cuando se va a hacer el trámite, una de las preguntas básicas que debiese ser el ejecutivo en el momento de hacer este tipo de solicitudes es preguntar la causa del fallecimiento y si fue de causa laboral o no, ¿ok? Entonces, ahí hay que hacer una diferencia y tener muy claro eso. Ahí queda entonces aclarado que por concepto laboral, fallecimiento en un ámbito laboral, no correría ese tipo de pensión. Exactamente. Perfecto. La otra pregunta que le tengo que hacer al profe rápidamente porque hoy tengo muchas, la verdad, con respecto a este tema y es, ¿a qué se refiere la norma al indicar pensión con cobertura y pensión sin cobertura? Sí, esa es muy buena pregunta porque va a determinar mucho el monto de la pensión obtenida bajo este tipo de pensión. Existen trabajadores cubiertos por el CIS, recordemos el CIS, seguro de invalidez y sobrevivencia. Invalidez para pensiones de invalidez y sobrevivencia precisamente para este tipo de pensión, pensión de sobrevivencia. Por lo tanto, cuando un afiliado está en vida activa, es decir, está trabajando, está cotizando, tiene la posibilidad de estar cubierto por el seguro a través de las cotizaciones obligatorias que entera su empleador, ya sea con cotizaciones pagadas o declaradas. Ahí ya no es responsabilidad del trabajador si esas cotizaciones están pagadas o no. El sistema igual otorga ahí el beneficio. En ese sentido, un trabajador activo hoy día puede estar activo laboralmente, puede estar cesante. Ojo ahí y también esto es una mención muy importante para aquellas personas que han quedado sin trabajo, cierto, también pueden estar cubiertas todavía por el seguro. Ahí se toman 12 meses hacia atrás del momento en que ocurre el siniestro y se verifica si dentro de esas 12, 12 meses hacia atrás, puede tener el último mes cotizado el mes 13, es decir, a partir del mes 13 al menos que registre una cotización. Y dentro de ese año, de ese año en el cual él tiene enterada esa cotización, al menos debe tener seis meses cotizados. Si cumple con ese requisito, tiene cobertura y la cobertura del seguro es súper importante porque radica en un monto de dinero que se entera la cuenta para que se financie la pensión de referencia, ya, que es un ítem muy importante. Por lo tanto, ahí, para los afiliados, los trabajadores activos que estén activos o cesantes, también pudiesen estar cubiertos. Y ahí hay que recopilar información, cierto, con respecto a los meses cotizados para saber si tiene cobertura o no. La cobertura es súper, súper importante en este tipo de pensión, por lo tanto hay que estar ojo y atento con esos antecedentes. Profe, y corríjame aquí si me equivoco, le voy a preguntar, porque yo no estoy segura, si una persona, por ejemplo, está desempleada, lamentablemente no tiene en este momento trabajo, ¿podría cotizar de manera el independiente, cotizando para no perder, por ejemplo, este seguro? Exactamente, muy buena pregunta, porque en el caso de los independientes, y es bueno que los independientes coticen, porque en este tipo de beneficio, en este tipo de pensión, basta con que el independiente al menos registre una cotización el mes anterior al siniestro. Esto corre para la invalidez y corre para la sobrevivencia. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente que es muy importante la cotización que el independiente haga el mes anterior. Recordemos que el independiente tiene todo el mes, todo el mes para pagar la cotización del mes anterior, es decir, tiene de primero a 30 para pagar la cotización del mes anterior. Si pasa al 30 ya no tiene posibilidades de pagar la cotización. Entonces, muy importante por el aporte que principalmente genera el seguro invalidez y sobrevivencia hacia la cuenta para que se financien las pensiones. Son aportes bastante importantes, así que hay que tener ojo con eso y ojalá poder estar asesorados para que alguien los pueda ayudar o informarse y encontrar la información adecuada ahí. Claro, y aparte de ser, como digo, de las personas a lo mejor que trabajan de manera independiente, pero también cotizar de manera voluntaria para no perder este seguro también. Exactamente, sí, exactamente, es así. Perfecto, ahí dejamos ahí aclarar esa duda. Profe, y en este tipo de pensión que ya estamos y avisamos y contamos a la comunidad que se está conectando, que ya se ha conectado por las diferentes redes sociales y que a lo mejor no entiende muy bien de lo que estamos hablando, estamos hablando de la pensión de sobrevivencia, y en este tipo de modalidad, profe, ¿qué es la pensión de referencia? ¿Qué se entiende por pensión de referencia? Sí, este antecedente o este concepto es súper importante y no solamente para la pensión de sobrevivencia, sino que también para la pensión de invalidez. Pero en este tipo de pensión puntualmente que estamos viendo hoy día, que es la de sobrevivencia, la pensión de referencia tiene relación con el promedio de renta del afiliado causante fallecido, el promedio de renta de los 10 últimos años, los 120 últimos meses cotizados. En base a ese promedio de rentas, la pensión de referencia cumple con el porcentaje de financiar el 70% de ese promedio. Por lo tanto, las pensiones que se vayan a pagar son en relación a este 70% que el causante fallecido tenía registrado como promedio de renta. ¿Ok? Es decir que las pensiones, y pongamos un ejemplo así muy gráfico y claro y rápido, y voy a dar una cifra muy global, si una persona vía con el requisito o el promedio de renta de los 10 últimos años de 500.000 pesos, ¿cierto? En sus 10 últimos años, con las rentas actualizadas, porque igual hay que actualizar esas rentas por IPC, se debe financiar una pensión de 350.000 pesos. En base a esta pensión de referencia de 350.000 pesos, el sistema calcula los porcentajes que le corresponde a cada beneficiario de pensión. Ese es el mecanismo como el sistema calcula esta pensión de referencia, que es un dato súper, súper importante para determinar qué porcentaje y qué monto de pensión le corresponde a cada beneficiario de pensión. Ya, ahí más o menos ya entonces comprendemos ahora el concepto de pensión de referencia. Profe, ¿y qué porcentaje corresponde a cada beneficiario de pensión con derecho? Porque no todo el mundo tiene el mismo porcentaje, eso es importante aclarar. Exactamente, sí. De acuerdo a esta pensión, como yo mencionaba, esta pensión de referencia que tiene cada trabajador, porque cada trabajador tiene una pensión de referencia distinto, cotizamos, montos distintos, ¿cierto? Por lo tanto, en ese cálculo de este promedio que yo les mencionaba del 70%, nos da una cifra distinta y en base a esa cifra que nos da como 70% del promedio de renta, el sistema genera para cada beneficiario en particular un porcentaje distinto. Y que lo podemos ver en una de las tablas que vamos a ver a continuación, en donde podemos determinar obviamente los porcentajes que corresponde a cada persona. Sí, ahí debería estar saliendo en pantalla, Profe, para a lo mejor las personas que nos están viendo, debería estar saliendo en pantalla para que usted lo vaya a explicar. Cuéntelo. Correcto. Bueno, en términos generales, la persona que más habitualmente es beneficiaria de este sistema es la cónyuge o el cónyuge, ¿cierto? Y en ese sentido hay que tener claro que a esa persona le corresponde normativamente el 60% de la pensión de referencia, el 60% de este 70% como promedio que calculábamos, el 60% de la pensión de referencia, ¿bien? Eso es si esta, el cónyuge o la cónyuge no tienen hijos con derecho a pensión en el momento del fallecimiento, porque ese porcentaje baja a un 50% si hay hijos con derecho a pensión. Ya, con derecho a pensión, Profe, ¿qué edad? ¿Hay una edad? Se refiere a una edad con derecho a pensión. Correcto, exactamente. Los hijos, los hijos con derecho a pensión son todos aquellos hijos hasta los 18 años y entre los 18 y 24 que estén estudiando, sean solteros, ellos son beneficiarios también de pensión. Por lo tanto, si hay una cónyuge o el cónyuge todavía con hijos en esa edad menor de 24 años, ellos todavía tienen derecho a pensión, por lo tanto, ese cónyuge o la cónyuge recibirían el 50% de esta pensión de referencia. Por lo tanto, si no existen hijos menores de 24 años, la pensión de referencia para esa cónyuge o el cónyuge es del 60%. Hay ahí, obviamente, una diferencia. Y hay toda una tabla que ahí está en pantalla, ¿cierto? Y la estamos viendo. Está saliendo justo encima de nuestras cabezas, Profe, aquí arriba está saliendo la tablita. Ah, ok. Muy bien. La directora ahí nos puso la tablita para que la gente también le vaya apoyando. Ojo, y ahí también hay porcentajes que hoy día está determinado de acuerdo a nuestra normativa hoy para el conviviente civil. También cumple el requisito muy similar al cónyuge, ¿cierto? Del 60%. Y a la vez, si este conviviente civil también hay hijos con derecho a pensión, le corresponde un 50%. Son muy similares ahí los beneficios en torno al cónyuge o al conviviente civil. Los hijos, como ya sabíamos, un 15% para cada uno es lo que le corresponde a cada hijo con derecho a pensión. Es decir, si una persona tiene dos o tres hijos, a cada hijo le corresponde un 15% de esa pensión de referencia. Siempre en relación a la pensión de referencia. A cada uno el 15%, no se reparte el 15%. Exactamente. A cada uno le corresponde un 15%. Y aquí hay una mención con respecto a los hijos para que las personas, algunos casos se dan. Y justamente la semana pasada me llamó una afiliada con respecto al caso puntual. De los hijos inválidos. Aquellos hijos inválidos, ¿cierto? Parciales que al cumplir 24 años de edad sean inválidos, también tienen un porcentaje y ese porcentaje les cubre para siempre. Pero ese porcentaje es menor, es de un 11%. ¿Ya? Ahí yo obviamente tengo mis apreciaciones. Bueno, es la normativa, pero creo que ese porcentaje es muy bajo. A veces, de acuerdo a la dependencia que tenga ese hijo, un 11%, la verdad que es bastante bajo y hay alternativas de cambio y mejoras en nuestro sistema. Por lo tanto, podría perfectamente ese porcentaje mejorar a través del tiempo. Otra mención importante es para las madres y padres de hijos de filiación no matrimonial. Es decir, que existan hijos en comunes, ¿cierto? Pero no estén casados ellos. Obviamente, no son matrimonios, pero existen hijos en comunes con derecho a pensión. ¿Bien? Y pueden también tener hijos en comunes, pero sin derecho a pensión. En ambas circunstancias, la madre o el padre tienen que hacer una declaración y hay un antecedente que vamos a revisar, que cuáles son los requisitos, ¿cierto? Generalmente es de dependencia económica y los vamos a revisar ahí en detalle. Y también los cónyuges anulados sin hijos con derecho a pensión también tienen un porcentaje y la cónyuge anulada también con hijos con derecho a pensión. Y ojo aquí, también los padres. Hoy día, en situación de cómo se compone nuestra familia, nuestra sociedad, hoy día tenemos a muchos jóvenes que no tienen, trabajan, ya tienen su edad, tienen su trabajo, llevan mucho tiempo trabajando, pero no tienen hijos y no están casados, pero sí tienen papás. Ya, por lo tanto, los padres también podrían ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia si ellos cumplen con algunos requisitos. Y ese requisito lo vamos a mencionar para que, ojo, los jóvenes puedan a lo mejor hacer una acción ahí puntual con respecto a sus papás, para que los papás pudiesen tener ahí una cobertura si a ellos les llega a suceder algo. ¿Bien? Interesante. Es importante ahora que analizamos y veamos exactamente en qué consiste eso, porque mucha gente no lo sabe. Exactamente. Siempre es para hijos o para herederos, como así decirlo, pero no a lo mejor que sea para los padres. Correcto. Interesante. Y, profe, y entonces ya hemos terminado esta tabla, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a los requisitos, porque de hecho hay bastantes personas de la comunidad que estaban preguntando qué requisitos había que tener en cada uno de los casos. Y el primero, profe, a ver, lo tengo por aquí, el primero es el cónyuge. ¿Qué requisitos debe cumplir? Bueno, el cónyuge, uno de los requisitos principales que debe cumplir es que su relación civil con el causante debe a lo menos haber ocurrido seis meses antes del fallecimiento para un afiliado activo, ¿ya? Un trabajador activo. Y en el caso de un pensionado, el matrimonio, la unión, el matrimonio, se debió haberse celebrado tres años antes, ¿ya? Del fallecimiento. Por lo tanto, ahí hay que tener ojo cuando tengo derecho al beneficio o no. O sea, si a lo mejor lamentablemente una persona se casa, una pareja se casa, y después de un año fallece, en ese caso no correría esta pensión de sobrevivientes porque no ha cumplido los tres años que se pide. Los tres años, exactamente, cuando se trata de un pensionado. En el caso de un trabajador activo son seis meses, ¿ya? Perfecto. Ojo, que en este caso para la cónyuge, ¿cierto? Y para el cónyuge cuando existen hijos en común y ocurre esto, ¿ya? No corre la causal del tiempo, de este tiempo que pide como requisito. Y cuando la cónyuge está embarazada tampoco, ¿ya? Ahí no hay plazo. Ahí simplemente se prevalece el hecho de que existe un hijo en común. ¿Ok? Es importante ahí aclarar eso, profe. Muy importante porque ahí ya no correría ese espacio de tres años que se solicita. Profe, ¿y si hablamos de conviviente civil? En el caso de los convivientes, sí. En el caso de los convivientes civil, hay el plazo que se pone como anticipación para aquel trabajador activo es de mínimo un año. Ahí un poco sube el plazo en relación al cónyuge que teníamos que bastaba con cumplir seis meses antes, ¿cierto? El requisito acá se pide como mínimo un año, un año de matrimonio para tener derecho. Y en el caso de los pensionados, son igual los tres años al igual que el cónyuge o la cónyuge. Son tres años que se solicitan como mínimo para obtener el beneficio. Ya. ¿Y los hijos, profe, qué requisitos necesitarían? Bueno, en el caso de los hijos, ser menores de 18 años. Ahora, si son mayores de 18 años, entre los 18 y 24 años deben cumplir con el requisito de estar estudiando, ser estudiantes. De hecho, ellos deben acreditar esa condición. Y la otra condición que deben acreditar es ser solteros. ¿Ya? O sea, si uno de esos hijos a lo mejor tiene, por ejemplo, 22 años y está casado, no podría. De hecho, no podría, a pesar que esté estudiando. Ya. Porque puede estar estudiando y estar casado, ¿cierto? Pero por el hecho de estar casado no cumple con el requisito. Ya, excluiría a este hijo dentro de la pensión de sobrevivir. Exactamente, sí. Ya. Profe, ¿y padre o madre no matrimonial? Deben ser solteros o viudos. Es como una de las principales características, ¿ya? Deben todavía mantenerse solteros o estar viudos. Y la otra característica súper importante que no se considera y que a veces es relevante, es que deben haber dependido económicamente del causante. Ya. Deben acreditar que dependían económicamente de él. Ya. ¿Ya? Y cumpliendo con eso. Eso, según su expertis, su experiencia, ¿cómo se puede acreditar? Porque igual es un poco, a lo mejor, complejo demostrar. Sí, sí. Mira, mira, ahí la solución para eso y cómo se acredita es que, por ejemplo, el asistente social de la municipalidad, la comunidad donde ellos viven, puede acreditar eso. Generalmente se pide que sea una asistente social que esté registrada en el registro de asistentes sociales y ella acredita esa condición de dependencia económica. Y la otra forma es a través de un certificado notarial con dos testigos que también acrediten lo mismo, notarialmente. Con esa certificación se puede llevar esa documentación ante la FP para gestionar el trámite. Aquí hago una recomendación en la pensión de sobrevivencia que es muy importante y me ha dado, me ha pasado en muchas situaciones cuando el grupo familiar está dividido, es decir, hay una formalización del grupo familiar o de los beneficiarios de pensión que están bajo el alero de una familia constituida a través de un lazo civil establecido, es decir, un matrimonio, y hay otro grupo familiar que también depende económicamente del causante, pero que está de manera paralela, ¿cierto?, donde no está civilmente formalizado. Es decir, hay dos grupos familiares, ¿ya?, donde hay una cónyuge con hijos y puede haber una madre de hijo no matrimonial con derecho también. Por lo tanto, en ese sentido, cuando existe el aporte, que el aporte de la compañía de seguros a través del seguro en validez y sobrevivencia es importante, cuando hay una pensión de sobrevivencia, recomiendo siempre que esta información siempre se entregue en su totalidad. A veces, por error, la cónyuge se dirige directamente a hacer el trámite y solamente entrega información de ella más a sus hijos para que se haga el aporte de la compañía de seguros. Pero eso es un gran error, porque la compañía de seguros solamente va a hacer el aporte en base a su grupo familiar. Si posteriormente al trámite, un tiempo después, llega este nuevo grupo familiar a solicitar el mismo beneficio, este aporte que se hizo inicialmente se va a tener que dividir en todas las personas. En cambio, si ellas se ponen de acuerdo y van directamente a hacer en conjunto esta solicitud, la compañía de seguros debe hacer el aporte para todo el grupo familiar, o sea, ambos grupos familiares, incluyendo a todos los hijos y ambas madres. Por lo tanto, ahí hago yo esa recomendación. No es habitual, pero se pueden dar un caso exactamente que sea así y esa es la mejor manera de poder hacerlo. Ya, profe, y en último caso, ya lo acabamos de comentar hace un ratito, padres de las filiados fallecidos. ¿Qué pasa cuando se da esta situación? A lo mejor que son los padres los que deberían heredar, entre comillas, por así decirlo, esta pensión de sobrevivencia. Correcto. Al no haber ninguno de los beneficiarios anteriores, pueden ser los padres. Pero los padres deben ser carga familiar del causante. Por lo tanto, ahí yo recomiendo, en ese sentido, si hay hijos que quiesen dejar una pensión, ¿cierto?, a sus papás y dejarlos asegurados en cierta medida, que pudiesen ser cargas familiares de ellos para poder acceder a ese beneficio si a ellos les pudiese ocurrir algo, ¿cierto?, y llegar a fallecer. Profe, y ya hemos acabado estas preguntas que yo tenía, pero hay algunas preguntas que me gustaría que contestáramos de la comunidad, porque están muy atentas, y con respecto a este tema les han creado algunas dudas. Por ejemplo, dice Carlos Contreras, ¿qué pasa cuando fallece un pensionado que no tiene hijos ni esposas, solo hermanos? ¿Qué sucede aquí? Bueno, en ese sentido, no hay pensión de sobrevivencia, porque recordemos que la pensión de sobrevivencia es para aquellos integrantes del grupo familiar con derecho a pensión. Ahí el sistema debe determinar quiénes son las personas que tienen derecho a pensión. Y la acabamos de ver en la tabla. Los cónyuges, los hijos, ¿cierto?, los convivientes civiles, incluso hasta los padres podrían ser beneficiarios. Ya, por lo tanto, cuando ocurre esto, cuando ocurre esto, y la persona no tiene beneficiarios directos de pensión, los capitales que generan ahí en la cuenta, siempre y cuando esta persona permanezca en retiro programado, o esté bajo la modalidad de la renta vitalicia, con un periodo garantizado, podría percibir otra persona que no sea, obviamente, un beneficiario directo de pensión, un beneficio, pero un beneficio, en el caso del retiro programado, de herencia, ¿cierto?, y en ese caso, obviamente, hay que ver la escala de herederos que pueda tener esa persona, saber ahí que si son los hermanos, o los papás, o los sobrinos, quienes son, vienen ahí en primer lugar, ¿cierto?, y en caso de una pensión de renta vitalicia, las personas que el mismo afiliado estipuló en la garantía. Recordemos que cuando no hay beneficiarios legales de pensión y hay una pensión de renta vitalicia, está garantizada en la garantía, el afiliado puede poner a cualquier persona, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver en renta vitalicia, ¿ya? Pero si no hay beneficiarios directos, siempre hay forma de ese capital poder rescatarlo, sobre todo cuando estamos hablando del retiro programado. Ya, interesante también que diga eso, en el caso de que no haya ningún beneficiario, digo, porque también Lili Bravo, su pregunta iba hacia allí y decía, o sea, si ninguno aplica, es decir, se refiere a los requisitos, ¿ese dinero para quién queda? En el caso a lo mejor de que no haya absolutamente ningún beneficiario, ¿dónde quedaría ese dinero? Correcto, bueno, ese dinero permanece en la FP hasta que... Ya, profe, ahí tuvimos un pequeño problema técnico, pero continúo explicando. Sí, bueno, en el caso puntual, como les mencionaba, no me ha tocado nunca, pero en el caso puntual que exista una persona que no tenga ningún familiar, nadie que pudiese reclamar esa herencia, absolutamente a nadie, los dineros en algún momento pasan a formar parte de las arcas del Estado. La FP jamás se queda con ese dinero, ¿ya? Eso ha pasado pocas veces, ha pasado pocas veces, pero se ha podido comprobar que esos dineros en algún momento pasan a formar parte de las arcas del Estado. Ahora, es muy, muy difícil, igual que ninguna persona tenga un familiar directo, cierto, o indirecto, que pudiese, a través del linaje de consanguíneo, poder en algún momento reclamar esta herencia. Ya, profe, y ya le voy a hacer la última pregunta, porque de verdad, es que hay muchas preguntas al respecto, la comunidad está muy atenta. Sí, es que esta modalidad es muy interesante, sí. Sí, sí, porque al final, independientemente de qué modalidad, a lo mejor una persona, en el caso de los pensionados, elija pensionarse, es al final algo que podemos utilizar todos, ¿verdad? Entonces, por eso es ahí la importancia también. Entonces, mira, dice el profe Elías Canelov, que es ahí de la última fila de Instagram, le mando un saludo a la última fila, dice, ¿cuántos meses de laguna puede tener antes de perder el seguro de invalidez y sobrevivencia? ¿Cuántas lagunas? Bien, ahí hicimos una mención con respecto al afiliado activo y al afiliado cesante, ¿ya? El afiliado cesante puede tener hasta 12 meses cesante, sin registro de cotizaciones, pero el mes 13 debe tenerlo como cotizado, es decir, como máximo puede tener 12 meses sin cotizaciones. El mes 13 debe tenerlo sí o sí cotizado. Pongamos un ejemplo puntual, hoy estamos en el mes de junio, por lo tanto, si volvemos hacia atrás, deberíamos tener hasta el mes de julio del año 2020 en cero, pero en el mes de junio del 2020 deberíamos tener nuestra última cotización, es decir, que si hoy me ocurriese algo, yo cesante estaría cubierto, y aparte de después, otro requisito es que después de junio del 2020 a lo menos, un año posterior debo tener registrados seis meses cotizados, continuos o discontinuos, ya, es decir, que de junio del 2020 hacia atrás debo tener seis meses como registro de cotizaciones continuos o discontinuos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!